El milagro de la vida se expuso ante los ojos de bomberos y un patrullero de la policía que atendieron el parto de una mujer que proveniente de la vereda Bellavista del municipio de Yondó, ya en trabajo de parto no tuvo otra opción que dar a luz en plena vía pública del muelle de Barranca Bermeja. Llego a recibir turno porque tenía turno 10 a 6 y el comandante de guardia me informa de un servicio donde hay una mujer en trabajo de parto, inmediatamente busco la ambulancia, salimos el personal de acá, llegamos al muelle, encontramos la señora que venía caminando, yo me la acerco a valorarla y la señora en el momento no me dice que ya haya, pues normal, uno va que una mujer se traje aparte, pero cuando yo me la acerco la señora tiene las piernas un poco cerradas y hace un parto expulsivo, parto expulsivo casi no se ve. Fuerte y consciente de que su hijo nacería en el sitio se mostró Rosario Arenilla Martínez quien minutos después de bajar de la chalupa sintió como espontáneamente su hijo sale de su cuerpo a la vista de Guillermo Rodríguez, bombero que recibió el neonato. No, no, la señora lo trata de sostener con las mismas piernas, la señora viene, ella no es que abra tampoco las piernas y entonces lo aguanta un poco con sus piernas, entonces yo inmediatamente me agacho, lo cojo y le doy palmaditas para que llore. Y nosotros pues inmediatamente acercamos a la ambulancia, montamos la señora, el bebé y lo más rápido posible a un centro asistencial donde fue recibido. La mujer fue desplazada hasta el hospital regional del Magdalena Medio acompañada del patrullero Rodríguez quien también estuvo muy atento de su caso y entregó el bebé a personal médico del hospital en donde han brindado la atención pertinente. Un milagro de vida que sorprendió la labor de un bombero y un patrullero de la policía quienes hoy son valerosos héroes.